¡Es todo lo que sé! ¡Somos soldados! ¡No cuestionamos! ¡Actuamos! ¡Pero Mickey! ¡No me digas pero Mickey! ¡Y dame los archivos! ¡Los buenos soldados no siempre siguen órdenes! ¡Los buenos soldados siempre siguen órdenes! ¡Y te estoy dando una orden ahora mismo, Goofy! ¡Mira Goofy! ¡No podemos dejar que esa información sea pública! ¡Sólo no podemos! ¡Bebemos! ¡Es nuestra obligación moral! ¡No podemos dejar que se salgan con la suya! ¡Pero Goofy! Si quieres los archivos, tendrás que matarme. ¡No me hagas escoger entre mi país y tú! ¡Eres como mi hermano! Entonces mírame a los ojos cuando lo hagas. Y dile a Maxi... ...que lo amo. ¡Le a Maxi! ... Gracias por ver el video.